¿Cuándo ves el derecho? ¿Tú ves el resultado? Claro, yo coincido con él. ¿Por qué, tío? ¿Pero qué? ¿Y es como si te lo dice mal o si te grita, papá? Tengo que tener un poco de... Cuidado, parecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 hay que hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Perfecto, todos juntos, ahí es loco. Ahí es loco, ahí es loco. Ahí es loco, ahí es loco. ¡No, fuera, 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 tío! ¡Oriol, pará! ¡Oriol, al medio! ¡Oriol, al medio! ¡Oriol, al medio! ¡Oriol, al medio! ¡Adiós! ¡Atrás! ¡Todo, todo, todo! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Oriol, a la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ahí se mueve mucho! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Tiro, a la vuelta! ¡Vos, a este! ¡Vos, a este! ¡Vos, afuera, tiro! ¡A la vuelta! ¡Ah! ¡Vas! ¡Vas, la misma! ¡Olivar, seguidlo! ¡Tiro, eso! ¡Garrado, Junior! ¡Garrado, Junior! ¡Garrado, Junior! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Un pago, un pago. 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 Un pago. Un pago. Un pago, 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 un pago. Un pago. Un pago, 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 un pago, un pago. Un pago, un pago, un pago. 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 Un pago, un pago.